Hola familia bonita, hoy toca un delicioso adobo de puerco al estilo rancho y va a ser en salsa roja. Miren aquí tengo 12 chiles guajillos y un puñito de chile de árbol seco, 5 chile morita y 2 chile ancho. Y de este lado tenemos la canela. ¡Oh! Tenemos una rajita de canela, vean, una rajita. Eso le va a dar extra sabor. Y de este lado tenemos ya friéndose nuestras piezas de carne. A mí me gusta hervirlos y después freírlos. ¿Por qué hervirlos? Para aprovechar el caldito y no usar otros ingredientes innecesarios. El caldito le da un mega sabor. Vean ya están listos. Tan solo así ya nos podemos echar un taco. Miren, un taco de carnita frita. ¡Ay, ay, ay! Para chuparse los dedos. Vean. Ya verán cómo va a salir mi salsita. Deli, deli. Y bueno, aquí mismo pasamos estos ingredientes. Vean. Y ahorita van a ver el otro paso. Y aprovechamos la misma grasita del sartén. Ya que ahí ya soltaron su saborcito. Y le voy a decir, ¡ay, qué cochina! Está sucio este sartén. No, todo eso es extra sabor. Así es. Y aquí está el caldito que les decía. Vean. Le volví a prender a mi estufa, ¿eh? Vean. ¡Ay, ay, ay! Y esto es para que se suavicen todos estos ingredientes. Y seguimos con más ingredientes. No hemos terminado acá. Vamos a colocar tres jitomachitos. Esto es opcional. Seis ajos. Aquí nos encantan los ajos. No vayan a decir, ¡ay, mucho ajo, Ophelia! Nos hacen bien los ajitos. Una cuarta parte de cebollita. Cebollita. Igual, ¿eh? Nos hace bien la cebollita. Clavitos. Tenemos tres. Tres pizquitas de comino. Y bueno, apagamos. Vean. Lo dejamos aquí reposando para seguir con el otro paso. Y seguimos con una cucharadita de pimienta. Gordas y delgadas. Vean. Que están gorditas siempre, pero ¿por qué le ponen delgadas? No, porque está más chiquita. Ajá, chiquita. Chiquita y bonita. Vean. Este ya está. Lo pasamos a un ladito. Los cominitos en un segundo ya están. Aquí ya huele a arroz indio. Ajá. A mí me encantan los cominos en la comida. Hay personas que dicen que no les gusta. ¿Quién sabe por qué será delgadas? ¿Es verdad verdad? A mí me encanta, ¿eh? Ay, ay, ay. Eso le da un buen sabor a la comida. Tal vez es porque huele feo. Bueno, huele especial. Por eso es que dicen, ay, no. Si así huele, así ha de saber. Ay, no. Pero no, chicas, trátenlo que está deliciosísimo. Sabe totalmente diferente a cómo huele. A mí me gusta todo. Sí, yo. Yo del diario me como un clavito, ¿eh? También hay gente que no le gustan las clavitas. Ah, yo del diario me chingo un clavito. Todo lo que es natural así, no es malo. Se hace bien. Así es. Igual van a ir aquí los ingredientes. Ahora seguimos con las cebollitas. Vean. Le hace falta los jitomates. En serio que asándolos le da un buen sabor a nuestra comida. Pónganlo en práctica. Y bueno, ya lo dejamos entibiar. Ahora licuamos. Huele súper deli. Tapamos y licuamos. Y bueno, vaciamos el primer licuadorazo. Ay, ya se pudieron, ¿eh? Huele riquísimo. Qué chulada. Miren. Todo a juego lento. Ajá. Ahorita está a juego lento. Súper lento. Terminamos de licuar. Todo, ¿verdad? Que no quede nada aquí. Ajá. Todo, todo. Todo porque es bendito. Acá está esa carnita que está ahí pegada. También va por dentro. Enjuagamos nuestro sartén. Vean. Igual va para adentro. Muy bien. Tapamos y licuamos. Y bueno, segundo licuadorazo. Estaré enjuagando el vaso de la licuadora con un poquito de agua. O caldito. Para que igual vaya para adentro, ¿verdad? Así es. Es que aquí nada se malgasta, ¿eh? Ajá. Listo. Ahí quedó. Ajá. Este es el manchamantel, ¿verdad? Ajá. Manchamantel, ¿verdad? Ahora movemos para que se punten todos los sabores. Voy a ver qué tal está de sal. Ya que el caldito ya tenía salecita. No me vaya a pasar de sal. Miren. Le falta poquita sal. Le echamos suficiente salecita, dijera May. Es que May parece vaca. Es que no. Es que esa sal que usas no sal. ¿Por qué es sal de mar? Ajá. Aquí casi no comemos algo. A mí me da miedo la salecita. Le huyo a la salecita. Ahora sí probamos. Ay, ay, ay. Qué delicia. Es otro nivel. A ver, Maggie. Prueba. Todavía no está caliente. Mete tu mano. Está limpio mi dedito, ¿eh? Ah, tu dedo, tu mano. Es que todo a la hora. Está bien bueno. Sí, ¿verdad? Con arroz. Con unos frijolitos. Igual. Ay, ay, ay. Con un frijolito negrito. Pero yo tengo del güero. Ajá, igual. Tapamos y regresamos al rato. Y listo. Miren. Apagamos. Ay, ay, ay. Aquí huele a rancho. Aquí huele a pueblo. Aquí huele a mi México. Y miren el colorcito. Ajá. Guau. Quedó bien potente, ¿verdad? No pica mucho. Pica rico, ¿eh? Se los garantizo. Tiene un picor bien suavecito. Solo que, este, los guajigos son los que le da color y el chile ancho. Y para que sepa un sabor como de rancho, como de pueblo, este, le agregué los cinco chiles morita. Pero igual, este, igual sabe de él y de él y pues no pica. Tiene como un sabor ahumado. Porque todo fue así rostizado. Se dice así, ¿verdad? Tostado. Tostadito. Doradito. Ah, doradito. Tostado al comar. Tostadito. Tostadito. Ajá. Vean qué delicia. Nada más que no se me... Creo que voy a agarrar otra cuchara. Y para que nos crean que no pica, esto también lo voy a comer mis hermanitos. Oh, sí. Y mis hermanitos no comen tanto chile, ¿eh? Yo por eso me gusta preparar mi comida con muy poquito de chile. O sea que yo conozco los chiles que pican mucho. Y sé qué cantidad agregarle. Vean. Y a mí cuando me sobra guisadito, yo al siguiente día lo hago en taquito. En taquito al estilo pueblo, al estilo nigromante Veracruz. O empanadas también, ¿eh? Empanadas, ajá. Enchiladas. Y bueno, familia bonita, nos vemos en la próxima. Chulada. 10 de 10. Bye, bye.